¿Cuándo se unen esfuerzos, capacidades, talentos, recursos y voluntad política es posible llevar a cabo proyectos como el que estamos inaugurando el día de hoy? Estamos haciendo historia, este parque, esta área es de ustedes, para sus familias, que sea esta una muestra de muchas otras obras de infraestructura que estaremos trayendo para el sur de Tamaulipas y seguir resaltando la grandeza de nuestro estado. Felicidades y enhorabuena para todos.